El que lleva la clave y el swing ya llegó Él se sienta, se prepara, ya está listo Todo afinado, pendiente al director Él empieza y repica un picadito Le pone swing, mucho swing al rumbo Todos están escuchando su forma de tocar Él llena el vacío entre la cola y el tambal Se prepara el coro Ya saben que va a empezar Viene el cortecito Y agarra su campana Y empieza a bailar Vamos a... El bongoncero llegó a ponerle swing y sabor En la unión está la fuerza vigente El bongoncero llegó a ponerle swing y sabor Oye, si no hay bongo y campana, la rumba no se siente dentro del corazón El bongo se lo llegó, pa' ponerle squeaky sabor No me sale, mira la inspiración, si no escucha el titipopopo, titipopopo El bongo se lo llegó, pa' ponerle squeaky sabor Mira, 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 mira como goza, repica, repica, repica bongo cero El bongo se lo llegó, pa' ponerle squeaky sabor Oye, mi bongo cero, ponle tu swing, ponle tu flor El bongo se lo llegó, pa' ponerle squeaky sabor A cumba, 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 llero, bongo cero, que la rumba empezó El bongo se lo llegó, pa' ponerle squeaky sabor Que se preparen los bongo cero, con sus campanas, que la rumba llegó Ataca, Chino Núñez Y representando Orlando, Florida Cuguito Representando Puerto Rico, Tito de Gracia Desde Perú, Coco Chimpú, Callao Desde Colombia, Humberto, Ibarra Desde Puerto Rico, Vigo, Furia Desde Nueva York, Rey Colón Sube, 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 lo Oye que swing, rebrón, baby Y esta vez vengo con mis amigos Sube, tú sabes quién es, el NG2 Te da mucho sabor para que baile El bongo cero, el que tiene la campana, mira ese sí sabe El bongo cero, el que lleva la clave, que tiene el swing en las manos Por eso, por eso, por eso, por eso, te toca del corazón El bongo cero, el bongo cero ya llegó y la rumba ha comenzado, cómo no Bongo cero, bongo cero, bongo cero, bongo cero Oye, 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 oye A fincaí con el bailo bailador Representando a los bongo cero del mundo Te lo dije, que en la unión está la fuerza Cuando le ponen su swing, ese que me gusta a mí Mira cómo baila, cuando repica los cueros Mira cómo goza, mira cómo está gozando Mira cómo baila, la gente cuando escucha un bongo Mira cómo goza, cómo suena el bongo cero